Vamos a tirar hasta el partido porque la seguimos Está cabrón y que hay mucho dolor que terminación de la vida Bueno, yo vi que la diablita la cantaron para ver la mujer Que se tiene diablín y que se yo Pero ahora me pregunto, ya son mujeres que son las diablitas Y que están las canciones románticas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No están las canciones románticas? ¿Sí? Yo tengo una, chupa Oye, que se escuchen, ¿cómo dicen? Dicen 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 Dime cómo hago yo Si no te dejo Vienes a casa en casa Noche que pasa, pasa Más ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago yo Si no te dejo Vienes a casa en casa Dime cómo hago yo No sé que pasa, pasa Más ganas de poder despertar contigo Oye Dicen que me rompé la gran muerte Nunca pensé en lo que podía pasar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Tu hora fue bien que te dice el refrán Tu actitud y la piel chocando Tengo que escuchar lo que sea Gritando no quise entender Tengo que te perdí Creo que te perdí Te sigo esperando Que vivieras tu de mi confort Dejaste mi rueda sin parte Ahora soy un barco a la derrima Y tu adoraría lo que no te importe En mi cama duermando tu silueta Me amado aportando tu perfume Hoy despierto en mi casa vacía Llena de recuerdos que me distinto Hoy no puedo olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te dejo Vienes a casa en casa No se me pasa, pasa Mañana se puede despertar contigo Dime cómo hago yo Dime cómo hago yo Dime cómo hago yo Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.